Ahora vamos a hablar sobre la crisis de seguridad ciudadana que se está viviendo en Ecuador. Nos comunicamos en Quito con el periodista de investigación Cristian Zurita, periodista de larga trayectoria, compañero de trabajo de Fernando Villavicencio, el periodista que se convirtió en candidato presidencial y fue asesinado el 9 de agosto del año pasado, dos semanas antes que se celebraran las elecciones presidenciales. Cristian Zurita, de hecho, sustituyó a Fernando Villavicencio como candidato en estas elecciones en las que resultó ganador el actual presidente Daniel Novoa, quien esta semana decretó primero el estado de excepción tras la fuga de Fito, uno de los principales líderes del crimen organizado de una de las bandas, los choneros, en Ecuador, y luego decretó el estado de conflicto armado interno tras una escalada de violencia, dándole facultades al ejército, a la policía, para ejecutar actos de intervención armada, de intervención contra una veintena de organizaciones del crimen organizado. Está con nosotros Cristian Zurita. Buenas tardes, Cristian. Gracias por acompañarnos aquí en la tertulia de Confidencial. Carlos, gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Un saludo a su audiencia y, pues, al público y a quienes te acompañan en el set. Carlos, gracias por esta invitación. Muy honrado por estar conversando contigo. Entiendo que la situación es compleja, pero te pediría si puedes tratar de resumir o explicarle a la audiencia nicaragüense y centroamericana ¿Cómo llegó Ecuador a esta crisis? ¿En qué momento perdió el estado soberanía? Porque entiendo que esto no es algo que ocurrió solamente con los hechos del año anterior. ¿En qué momento se desembocó esta situación? Es un proceso largo, no menos de 14 a 15 años. Este proceso inició, pues, allá por el año 2012, cuando buena parte de quienes son ahora líderes de estos grupos de delincuencia organizada fueron capturados, sentenciados, condenados a no menos de 15 a 20 años de prisión y cuando entraron a las cárceles, estas tenían, pues, todas las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus actividades y constituir una estructura poderosa que se fue sustentando con el pasar de los años en una sola entidad que se conoció con el nombre de Los Choneros. Para 2019, esta era una organización por demás poderosa que reclutaba a no menos de 30 mil, 35 mil miembros. Luego de la pandemia, su principal líder, sí, que se constituyó en base a tener todas las facilidades políticas para desarrollar, pues, una gran organización del crimen, pues, fue asesinado y esta gran banda de 35 mil militantes, por así llamarlo, pues, se resquebraja y nacen una serie de organizaciones que empiezan una serie de refriegas y batallas internas unos a otros por lo que es el control del territorio, por lo que significa, pues, la venta o el microtráfico de cocaína y otro tipo de drogas que se venden en ciertas zonas con mucha fuerza en las ciudades del Ecuador, sobre todo en la costa y su capital económica que es Guayaquil. De allí, pues, todos estos líderes en ciertos momentos han tenido la capacidad de apalancarse internacionalmente con los carteles mexicanos, sobre todo Sinaloa, Los Choneros y estos restantes grupos pues se aliaron a Jalisco Nueva Generación y constituyeron, pues, dos frentes dos frentes que ahora, con todos los hechos y la difícil capacidad de sostener pues una paz estalla en un conflicto armado de estos grupos contra el Estado y el presidente Daniel Novoa pues no tiene otra alternativa que enfrentarlos, primero con decisión y con fortaleza de tal manera que lo que tenemos aquí es una serie de grupos, al menos 20 que son los brazos diversos de dos grandes organizaciones primero Los Choneros y otra llamada Los Lobos que tienen la capacidad de controlar y ahora actuar mancomunadamente a pesar del odio y las matanzas que han realizado entre ellos pues con el objetivo de generar terror y tratar de hincar al Estado y acabar con la poca institucionalidad que tiene este momento este país pues marcado por la infiltración del narcotráfico Ahora, ¿qué implica la declaración de Estado de Excepción y Conflicto Armado Interno? ¿Y qué efectos ha tenido esta declaración en los siguientes tres días? ¿Cuál es la situación hoy en Quito, en Guayaquil en las principales zonas que están afectadas por el crimen organizado? ¿Hay una especie de Estado de Excepción en las ciudades en este momento? El Estado de Excepción fue declarado por el presidente Novoa pero hay que contarles a todos ustedes que han habido al menos 20 estados de excepción en el pasado es decir que su acción de por sí no tiene ninguna repercusión en lo que significa el cambio de las condiciones de violencia en el país no apoya no apoya ni perjudica es decir es una condición similar a la anomia es decir se encuentra todo paralizado sin embargo este decreto que el presidente emitió por el cual nos identifica como identifica el conflicto como una guerra interna y pues les da el carácter débil, deligerantes le permite al ejército ecuatoriano o le da un camino expedito libre para que pueda actuar por lo regular el ejército no es no es la entidad la institución que se ha encargado de generar procesos de control y de fuerza en el ámbito en el ámbito público eso no es común en el Ecuador y pues sus acciones siempre han sido por demás reguladas desde el sector social el Ecuador ha sido un país por demás sensible a los abusos que se puede cometer desde las fuerzas armadas o desde cualquier poder político y eso ha generado una serie de de obstáculos para que policía y fuerzas armadas puedan usar en realidad su capacidad de fuerza contra la delincuencia y tal vez sea una una de las razones o debilidades que tiene el Estado y la normativa ecuatoriana para que estos estas entidades pues violentas hayan podido crecer así que pues el objetivo básico era sacar a fuerzas armadas hasta el momento las acciones han sido más de control y de pues apresamiento de grupos muy vulnerables muy pobres y todavía no hemos visto una real capacidad de acción que golpee a los grupos donde más les duele que es pues sus empresas donde lavan el dinero donde constituyen los sistemas de logística para transporte de lo que significa sus mercancías y sobre lo que significa las armas para tomar el control de los territorios y es donde allí yo espero que en no menos de 48 horas el ejército actúe con fuerza para tener una al menos una certeza de que se está iniciando un real combate a estos grupos porque Carlos en verdad no hay otra forma que enfrentarlos bajo las condiciones de las armas está el presidente de Novoa replicando algo similar al modelo de Nayib Bukele en El Salvador que prácticamente desarticuló a las maras a las pandillas aunque dentro de un contexto en el cual los salvadoreños fueron despojados de muchos de sus derechos básicos para combatir el crimen organizado ¿existe algún riesgo de que esto ocurra en Ecuador? ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que sus derechos serán respetados mientras se lleva a cabo esta gran digamos ofensiva contra el crimen organizado? Depende de la capacidad de respuesta del tejido social Carlos solo desde la sociedad y desde la prensa podremos evitar que existan por demás abusos y excesos por parte de la fuerza pública en contra de la sociedad este momento lo que hemos visto es ataque a los más vulnerables pero a los más pobres aquellos que no tienen futuro ni presente entonces cometer actos vandálicos o delitos de tipo penal para ellos es una forma de supervivencia no es que estemos romantizando bajo ninguna circunstancia esas condiciones pero el verdadero golpe donde tiene que darse es en las estructuras económicas y eso no hemos visto así que pues esto apenas empieza no sabemos cómo termina no sabremos si es que él terminará adoptando un modelo Bukele no sabemos si es que efectivamente su proyecto o su propuesta que va a avanzar al día a día porque en realidad no hay un plan se comparece con las necesidades de combatir a estos grupos no sabemos si es que simplemente serán actos reactivos de lado y lado de los grupos de delincuencia organizada y del Estado para enfrentarse en un proceso constante de calma que simplemente va generando una dimensión mayor de violencia en un país que este momento ya es considerado el más violento de toda la región ¿Qué relevancia tiene en esta estrategia del Estado el tema de la justicia la capacidad de someter a estos grupos criminales ante la justicia por ejemplo empezando por el caso de tu colega Fernando Villavicencio ¿Cómo se encuentra la situación del caso de Fernando? Entendemos que había un testigo uno de los autores que había participado en este proceso que estaba detenido Bueno en las últimas tres semanas han habido importantes hallazgos a partir de una poderosa investigación que la Fiscalía General del Estado logró hacer pública y pues ya formular cargos en contra de altas autoridades de la justicia en la cual se determina que el narcotráfico filtró a través de una serie de estudios jurídicos es decir de abogados que representan a los narcos a los jueces a los fiscales a la policía y estas estructuras pues que terminan beneficiando con libertad a los condenados por narcotráfico y varios asesinatos actos execrables pues tienen vínculos con el crimen de Fernando Villavicencio antes hasta hace pocas semanas se tenía clara que existía una estructura muy fuerte en lo que significaba el asesinato desde el punto de vista material participaron aproximadamente 30 35 personas de ellos pues al menos 18 fueron capturados 7 asesinados que están directamente relacionados al grupo de gatilleros colombianos que cometieron el crimen y otros ligados a la estructura llamada los lobos y su líder que ahora también es perseguido que se llama Fabricio Colón Pico y desde el punto de vista del crimen intelectual han sido identificados dos operadores de un ex líder del narcotráfico de la banda Los Lobos uno está radicado en los Estados Unidos no entendemos todavía las circunstancias se llama Javier Cordán está involucrado en el crimen de Fernando Villavicencio y está involucrado en una trama para asesinar a la fiscal general del estado y estoy yo pues en su lista de condenados y otro es el ex asambleísta parte de la revolución ciudadana a partir del expresidente Rafael Correa su narco operador político que fue miembro de la comisión o de la asamblea nacional ex latin king llamado Ronnie Aliaga así que han existido enormes avances por parte de la justicia sobre todo de la fiscalía general del estado para determinar pues estos caminos que llevan al crimen y para saber que la justicia está directamente cooptada por el narcotráfico será muy difícil sobreponernos a esta realidad y pues será muy complejo que en estas circunstancias de lucha contra el narcotráfico y lucha contra las entidades violentas criminales pues la justicia haga un papel de independiente y pues logre hacer un buen trabajo habrá que encontrar las formas para constituir jueces sin rostro fuera o fuera del país en el exterior para que estas personas estos jueces libre de cualquier sometimiento sea sus familias o sea su integridad puedan realizar su trabajo te preguntaba Cristian cómo se vive en este momento pues la vida cotidiana en Quito en Guayaquil hay toque de queda hoy es viernes que va a pasar en la noche el fin de semana el lunes vuelve la gente a sus actividades normales de trabajo y vos decías esto apenas está comenzando es decir no se han realizado verdaderamente acciones importantes que hayan tenido impacto de parte de las fuerzas armadas contra contra estos grupos la población está a la expectativa le está brindando algún respaldo a esta iniciativa del presidente Novoa primero que todo toda organización política le ha brindado el respaldo al presidente de la república para que cumpla su deber con respecto al enfrentamiento a los grupos violentos relacionados al narcotráfico es decir no hay nadie que se haya opuesto al hecho de que tienen que someterlos neutralizarlos y acabarlos segundo pues las condiciones en la ciudad están en tensa calma en todas las ciudades es similar a los efectos que genera un paro armado hemos visto cómo funcionan territorialmente estos eventos de fuerza en Colombia en México que tienen una eficiencia a nivel territorial por demás importante la diferencia o la particularidad que tiene el Ecuador es que pues es en todo el país es decir en este momento en estas circunstancias no hay comercio ¿sí? no hay negocios abiertos el transporte es escaso y vigilado tal como ustedes están mostrando en las imágenes para evitar cualquier tipo de hecho brutal o violento que estos grupos quieran cometer como lanzando gasolina o lanzando algún tipo de explosivo o sobre todo dinamita y pues todo se desenvuelve bajo una condición de tensa calma en todo el país espacios que son mucho más libérrimos ¿sí? porque el pueblo costeño que da hacia el litoral de la costa pacífica pues por lo regular siempre tiene una capacidad enorme de sobreponerse a estos estos hechos y tratar de celebrar la vida con mucha alegría porque en la costa el poblador ecuatoriano es muy alegre sin embargo en estos momentos casi todo se encuentra cerrado y casi todos se encuentran agropados en sus hogares Perdón ¿cuál es la situación en los centros penitenciarios en las cárceles? ¿el Estado ha recuperado el control? ¿hay políticas específicas en relación a las cárceles? hemos visto algunos anuncios que ha hecho el presidente Novoa pero son proyectos que no se pueden ejecutar de un día para otro tanto para la creación de nuevos centros penitenciarios y de otras medidas en este momento ¿quién manda en las cárceles de Ecuador? En este momento quien manda son los grupos de delincuencia organizada el Estado no tiene el control de las cárceles y el siguiente paso que tiene que dar el gobierno es la toma por la fuerza de estos centros que son pues los espacios de gravedad donde se constituyen todos los planes del narcotráfico y de los grupos brutales que atacan a la sociedad allí están los centros y pues cuando yo me refería que tiene que haber pues una respuesta inmediata tiene que ser allí en los centros de detención tanto en la ciudad de Guayaquil en el centro del país donde está una de las cárceles más grandes o tal vez la principal que es la cárcel de la ciudad de La Tacunga y en la ciudad al sur del país en Cuenca allá es donde tiene que entrar y tomar el control allá se encuentran más de 100 guías penitenciarios que son el cuerpo el cuerpo estatal que se encarga de la seguridad de las prisiones que se encuentran secuestrados y que algunos han sido asesinados y pues sus vidas corren riesgo y los han colocado como escudos humanos en caso de que las fuerzas armadas y la policía intenten ingresar a estos centros es decir ellos están dentro de las cárceles totalmente preparados armados hasta los dientes y pues se espera a que en las próximas horas puede existir un ingreso y un control total total de las cárceles y mira Carlos eso puede tener unos costos por demás altos pero no tenemos otra alternativa que enfrentarnos una última pregunta cristian hubo mucha conmoción cuando se produjo el asalto en este canal de televisión por grupos armados posteriormente fueron sometidos por la policía al final que efecto que impacto tuvo este hecho en general y sobre todo entre la prensa ecuatoriana la prensa hoy tiene capacidad para poder brindar su propia narrativa su propia cobertura de estos hechos o se encuentra también bajo una grave amenaza carlos en el último año nueve periodistas debieron auto auxiliarse tenemos un ex candidato de presidencia asesinado que es Fernando que es un periodista de investigación yo me encuentro bajo amenaza y al momento en que estos delincuentes que son chiquillos nadie pasa de los 24 años de que este grupo de delincuentes que entró armado básicamente son una fuerza de choque al estilo carne de cañón porque se venden por unas pocas onzas de producto a su favor para tratar y cumplir las órdenes que se les vienen dadas desde arriba al final ellos no entendían cómo comportarse y pues cualquier cosa podía suceder en las circunstancias que se encontraban es decir podían detonar y disparar a sangre fría a los periodistas trabajadores de la prensa que se encontraban allí y mira un tema en particular existen dos canales que se encuentran juntos que es Gamma Visión y TC Televisión estos delincuentes primero entraron a Gamma Visión y entraron directamente al estudio y cuando se dieron cuenta que no había transmisión en vivo sí dijeron vamos al otro canal efectivamente se encontraba ya transmitiendo en vivo las noticias del mediodía y es cuando atacan con fuerza el objetivo es demostrar públicamente que son capaces de hacerlo que tienen el control a la luz del día e incluso de los medios de comunicación y que pueden dar golpes de efecto que arrodillen e inquen a todo un país bajo el rigor del miedo a eso ha sido básicamente pues la capacidad de estos grupos sí que por suerte no hemos visto asesinatos ni muertos pero que es una historia totalmente distinta cuando los ecuatorianos tienen que atravesar pues las vías de este país y pues sobre todo quienes se dedican al transporte han sido víctimas de brutales asesinatos y del incendio y quema de sus vehículos con ellos incluidos así que pues lo que estamos enfrentando son condiciones mayores se estima que son un ecuatoriano muere cada 70 minutos alrededor de 21 diarios que es la tasa más alta que existe en la región muchas gracias cristian por este reporte sobre lo que está ocurriendo en ecuador desde donde yo estoy en costa rica exiliado en este país hay mucha preocupación incluso hay gente que habla y dice que el deterioro que ya se vive en costa rica de la seguridad ciudadana dicen veámonos en el espejo de ecuador por el incremento que ha tenido los homicidios en este país y hay mucha expectativa también sobre cuál será el resultado de esta estrategia que el presidente noboa pues anunció y está ejecutando a partir de esta semana nosotros seguiremos pendientes de lo que ocurra en tu país muchas gracias de lo que ocurra